¿Qué es el túnel de viento? Cuando lo descongelan sea como si fuera un producto fresco. O sea, esto que estamos comiendo acá pasó por ese proceso. Cuando ustedes coman van a fijarse que es como si fuera que a la mañana se hizo el pastelito y se fue y se fritó. O sea, ese concepto que la gente tenía un poco retrogrado de que lo congelado no funciona, eso no corre. Pero hay que tener esta tecnología. ¿Y esto por cuánto tiempo puede conservar un alimento? Un alimento por la regla y por la legislación son seis meses. O sea, algo que congelamos de esa manera, la vida útil son seis meses. Realmente aguanta más. Pero por la legislación que nos regimos por el INAN, que le estaba contando acá al señor ministro, son seis meses de durabilidad. ¿Qué nos permite esto? Poder exportar eventualmente, poder llevar a Ciudad del Este, Pedro Juan, Salto de Guairá, sin ningún problema. Cada diez días, cada quince. Nos beneficia también en el tránsito, que cada día es más complicado. Llegar mismo a San Lorenzo, llegar a Capiatá. Estamos hablando de hora y media, dos. Entonces, la distribución se facilita muchísimo. Básicamente eso. ¿Cuál es la capacidad? La capacidad que nosotros tenemos hoy en día es para congelar 700 kilos de producto por día. Si aumentamos a dos turnos o a tres que eventualmente queremos hacerlo, de acuerdo a la demanda que tengamos, es factible. O sea, o se duplica o se triplica porque hoy estamos trabajando a un solo turno. Yo quisiera, en realidad, referirme a otros temas que nos tengan que ver con la parte técnica, porque creo que el señor Jiménez explicó con suficiencia. Nosotros, en nombre del gobierno, venimos porque nos invitaron. En primer lugar, agradezco. Venimos a rendir homenaje a una empresa paraguaya, genuinamente paraguaya, de cuarta generación de paraguayos. En la esquina está el local donde inició Albertín. A nosotros nos da tanto orgullo inaugurar un túnel de 300 mil dólares como una mega empresa multinacional que se instala en Paraguay. Trabajo para los paraguayos de donde venga, siempre y cuando sea legal, para nosotros es bienvenido. Yo, en nombre del gobierno, vengo a felicitarles acá a la familia, porque sé lo que trabajan, se nota lo que trabajan. Y este es el sueño, ¿verdad? Que una empresa que nació en una esquina se convierta en una microempresa, luego se convierta en una industria, luego pueda exportar y lleve la banderita de Made in Paraguay al mundo. Así que una tremenda alegría. Yo nada más quiero aportar que también me dicen acá que están contentos porque esta empresa participa de un programa de apoyo a la calidad con la cooperación de la Unión Europea. Saludo también a los cooperantes que son los de la Unión Europea. Vamos a seguir con ese programa. Hasta ahora todos los beneficiarios han expresado satisfacción por lo que han aprendido, por lo que se ha impregnado en la cultura corporativa. Vuelvo a repetir, esta empresa no nos interesa tanto si fue 300 mil, 500 mil dólares, así como esta tarde vamos a ir a ver una inversión que va a demandar casi 10 millones de dólares, el inicio de una fábrica en Capiatal, el inicio de la construcción, ¿verdad? Para nosotros son todos héroes y más héroes son los paraguayos porque este es un mercado pequeño, es un mercado difícil, es un mercado donde uno se tiene que ganar compitiendo contra los más grandes y esta empresa ha logrado posicionarse en Paraguay después de más de 50 años, 59 años. No sé si son líderes de mercado, pero por lo menos para mí, en la recordación, yo le decía hoy a los directivos de Alberín que yo venía acá a comprar pasta con mi abuelo cuando yo tenía 5 o 6 años y tengo esos recuerdos, así que estoy muy contento con lo que está ocurriendo en Paraguay. Tenemos que seguir trabajando para que haya trabajo digno para los paraguayos. Mi papá siempre decía, ¿verdad? No queden atrás, chicos. Tenemos que competir con nosotros mismos. Es decir, no por ser nosotros solos, ¿verdad? Que no había gente que hacía este tipo de productos, pero mi papá decía que teníamos que seguir adelante, seguir innovando y no perdernos, que porque somos solos estamos bien, ¿verdad? Y así fue. Así fue. La competencia es lo mejor que hay. Ahora, exactamente. Mi papá no vivió la época de la competencia, pero él tenía su propia competencia. Él decía que teníamos que competir con nosotros mismos. Era un visionario. Un visionario. Él era un visionario, realmente.